¡Canta! Baile, alegría y mucha fe. Así se vivió la celebración por el Día de Santa Rosa de Lima en el distrito que lleva su nombre, Santa Rosa de Quibes. Decenas de familias llegaron de diferentes partes del país, como los Abanto, quienes pernoctaron en la plaza de Santa Rosa de Quibes y empezaron la celebración apenas salió el sol. Buenos días, estamos muy contentos, muy orgullosos. Yo soy nacido en Cajamarca, la provincia de Celendín, pero soy muy devoto acá en Santa Rosa de Quibes. Nos quedamos hasta las últimas consecuencias. Claro, con la periodista acompañada. Estamos desde ayer, ayer me llegó a las 9 de la noche. Esa es la petición que le va a hacer el día de hoy a Santa Rosa. Que le vaya todo bien a mi familia. Que le vaya a la familia. Amor, felicidad, es lo único que quiero para mi familia, nada más. Mientras algunos bailaban al ritmo de la banda del pueblo, otros salían de sus carpas con toda la energía para la larga jornada en honor a la Santa. A las 5 de la tarde me llevo aquí. Arde, ¿quiénes lo acompañan el día de hoy? Mi familia, todos, somos más de 23 personas aquí acampando. Todos los años vienen ustedes. Somos devotos, estamos aquí todos los años. Vamos a incursionar en las carpitas para ver cómo se han preparado. Para poner unas colchas ahí, las colchitas frazadas. Acá también tenemos las flores. Las flores para poder llamar a la virgen. ¿Qué es lo que planeamos desayunar? ¿Cuál va a ser el desayuno? Ay, vamos a ir abajo con lo que haya, chicharrón, esas cosas. Y es que no se puede visitar Santa Rosa de Quibes y no recargar baterías con sus deliciosos potajes. Hemos amanecido haciendo un buen caldo de patasca a la leña. Concentradito. Concentradito, con su buen mundongo todo. Desde las 3 de la mañana ya está saliendo este caldo de patasca. Tenemos aquí el rico chicharrones a la leña. Los chanchitos son serranos de acá de la sierra, criados con harta alfalfa y tanto magazo también de la chicha de jora, bien agradable. Acompañamos con unos buenos tamalitos. Tenemos el cafecito, la leche de vaca que no puede faltar acá en Santa Rosa, el Valle del Chión. Con un contundente desayuno, los fieles como doña Norma hicieron su cola para ingresar a la casa de Santa Rosa de Lima y acercarse al Pozo de los Deseos para agradecer y realizar sus peticiones a la patrona de Las Américas. Que me solucione el problema de mi enfermedad. Ya me comentaba que ella quería que su abuelita se pueda mejorar. Salud, salud para mi mamá, en especial que ahorita está con el cáncer, mi mamá. El cáncer y que tengamos trabajo, salud, le pidemos a Santa Rosa. Nosotros también nos tomamos y vamos a dejar nuestra carta con mucha fe aquí en el Pozo de Santa Rosa. Ahí la depositamos y ya está. A que se cumple el deseo. Un día de fe y unión familiar que se mantiene en el tiempo y trae esperanza a miles de familias peruanas.